ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 Buenas tardes En una nueva edición entre ustedes y nosotros Hoy estamos pasando momentos muy difíciles en la Argentina Por cierto Muy difíciles porque Nos han colocado al borde del abismo Un gobierno que no resuelve su interna O mejor dicho que la pretende resolver Pero teniendo como rena 47 millones de argentinos Obligó la renuncia de Martín Guzmán Y realmente hemos visto que lo que viene ahora es peor Y no me gusta ser apocalíptico Ayer estaba la noche en un programa de televisión Y me criticaron porque me decían Si no quiero ser apocalíptico Pero creo que nosotros tenemos que decir la verdad La realidad Porque si nosotros nos estamos engañando Sobre cuáles son nuestros problemas Nunca le vamos a encontrar una solución Lo vamos a procrastinar Y si lo vamos a procrastinar así en el tiempo Nunca lo vamos a resolver Sobre todo con un gobierno que está Con un empecinado Con un sesgo fuertemente autoritario Empecinado un esquema de gobierno Que no ha funcionado Un plan económico que no existe Y hoy vemos que los índices de pobreza Cada vez son más alarmantes La desocupación sigue creciendo Y bueno Me olvidé de presentarlo Porque estoy con un temita de un amigo Que está en un estado muy delicado Hoy estamos acá justamente con Luis Sebasco Que ya ha vuelto de su periplo Y bueno, tiene la misma preocupación Hola Luis ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes Con lo que Jorge venía diciendo La verdad es que la concepción Que el gobierno tiene de la economía Es una concepción autoritaria Pero me parece que será una paradoja Es una concepción autoritaria sin poder Porque la gente no responde A sus pretensiones de autoritarismo La verdad que todos los precios cuidados Han fallado Que todos los controles han fallado Y es natural que fallen Porque no se puede controlar la economía De 45 millones de personas A partir de un decreto De la Secretaría de Comercio Es decir, esto es ridículo Y es sabido que la economía Tiene que ver con las expectativas Entonces, en ese contexto Me parece que lo que está ocurriendo Es una farsa Estamos lamentablemente Ante un gobierno que es una farsa Que no está de ninguna manera Previendo las situaciones No puede ser que asuma Una ministra de Economía Que no tiene un plan Que dice, vamos a seguir con el plan Que no existía Vamos a seguir con el no plan Y en realidad Estamos con una inflación Que se está desbocando En un camino Que es ridículo 2.700 puntos de riesgo país El Banco Central Gastando los dólares que no tiene Para sostener la moneda blue Y además En el marco de esta farsa Recién venía caminando Por la calle La Valle Y cada cinco metros Un arbolito ofreciendo Compra-venta de dólares En una actividad Que teóricamente está prohibida Abiertamente ejercida En la vía pública Sin ningún tipo de recaudos Nos muestra Cómo es esta farsa Es decir, yo estoy a favor De la libertad de cambio Es decir, creo que no tiene sentido Tratar de controlar El valor de la moneda Porque es una manera más Pero si nosotros Nos ponemos a pensar Lo que dicen las normas Que este gobierno ha establecido Que no se controlan Que el Banco Central Para controlar la moneda ilegal Gasta dólares que no tiene Que la Ministra de Economía Está cuatro días después De haber asumido Tratando de armar su gabinete La verdad es que estamos En una situación caótica Yo creo que solamente Solamente Porque el peronismo Está en el poder Esto no es un caos Mucho más grave Coincido totalmente Hay un ciclo populista Que está completamente terminado Ojalá que la crisis Se encarrile por las vías Institucionales Y el Estado de Derecho Y para hablar De todos estos temas Lo tenemos hoy A nuestro querido amigo Y grande actor Creo que debe ser Uno de los más grandes actores De la Argentina No me cabe duda En el top five Entre los cinco Y no sé si no lo encabezará Porque Bueno, no quiero hablar De él Porque siempre Todo lo que puede decir Es poco Está con nosotros Luis Brandoni Que aparte Tiene una palabra Iluminada Un pensamiento Muy muy claro Y queremos que nos comentes En esta hora Siaga de la Argentina Cuáles son tus Visiones Hola Luis Beto Querido ¿Cómo andás? Hola Hola ¿Cómo te vas Jorge? ¿Qué tal querido? Bien Acá estoy Mira Preocupadísimo Muy preocupado Estaba escuchando Lo que conversaban recién Estoy sumamente preocupado Nunca me imaginé Que yo fuera a vivir Una situación como esta Y eso que he tolerado Por mis años Este Varios tipos de peronismo ¿No? Pero esto Esto no No lo No lo imaginé nunca De modo que Tengo una gran preocupación Por lo que está ocurriendo Por lo que Vaya a poder ocurrir Pero de todos modos Yo sigo guardando No caprichosamente Sino Basado en algunos Pronósticos En algunos Síntomas Que yo he visto Del cambio Que ha hecho La sociedad argentina Entre nosotros Este Yo imagino Es una manera De 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 poder hacer Un análisis Sobre la realidad Política Haciendo algún Algún tipo de comparación La situación Que estamos viviendo En el país Lo que ustedes Están comentando Lo que todo el mundo Comenta Lo que todo el mundo Me pregunta por la calle ¿De dónde vamos? ¿Cómo termina esto? Todo eso Sin embargo No se ha Por ejemplo No se ha Escuchado No lo he escuchado yo Creo que no se ha Escuchado en todo el país A alguien que diga Que se vayan todos Como fue en el 2001 Nadie dice eso He hecho un poco De memoria Y he recordado Los saqueos Que han sufrido Los gobiernos No peronistas Organizados Prolijamente Por los muchachos De la CGT O sociedades Afines ¿No? No hay violencia En los cinco Banderazos Que se hicieron En el 2020 Cinco En todo el país No se No se Registró Ningún acto De violencia No se rompió Un vidrio No pasó nada La sociedad Está dando Una Nos está dando Una lección De De sensatez De De solidez De aguante De porque Tienen la esperanza De que vamos a Poder dar un paso Adelante Y hacer un cambio Importantísimo El año que viene Yo estoy seguro De eso Porque además Este Una de las cosas Que significaron Para nuestra desgracia Que fue El temor Al peronismo De la sociedad Argentina Eso no existe más Porque en el 2020 Cinco Banderazos Con Con manifestaciones En todo el país Hasta llegar A más de 300 Ciudades O pueblos De todo el país Desde Jujuy Hasta Ushuaia Es que no Se perdió El miedo Al peronismo Y efectivamente Ya no se le tiene El miedo No se le tiene Ni siquiera El respeto Que es lo peor Y la posibilidad Y la actitud De la oposición Que me parece Que vale la pena Que nosotros Este La La distingamos La señalemos Públicamente Todas las veces Que podamos Cómo es Cuál Ha sido Cuál es Y cuál será La 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 Actitud De la oposición En una situación Como esta No se está Aprovechando De esto No está Sacando Partido De esto Pero la Gente La sociedad Argentina Toma nota Porque algo Pasó En ese En ese Único Y curiosamente Y desdichadamente Ese un Único Periodo De un Gobierno No Peronista Que terminó Su mandato fue el de Juntos por el Cambio, después de 91 años, que no pudimos. Y esto significa que hay un avance enorme en la sociedad argentina. Esto es lo que me da muchísimas esperanzas. Sí, en realidad ese avance existe y me parece que también ese avance está marcando un fin de época. Llegó un comentario que usted pensaba que su propósito para seguir viviendo era ver desaparecer al peronismo. Y en realidad no sé si fue así como lo dijo, pero lo cierto es que para muchos de nosotros que hemos vivido y sufrido distintas variantes y situaciones del peronismo, parecería ser que acá hay un fin de época. Yo creo que sí, estoy convencido de que sí. Digamos, por cuanto menos, yo creo que terminó un peronismo insoportable, que ya no se soporta más, que ya es imposible imaginar que pueda ganar una elección. Y esto empezando por ahí, ¿no es cierto? De todos modos, digamos, hay una cultura política peronista que sigue siendo la misma. Yo me sigo preguntando si la CGT sigue estando ahí en la calle de Andrés Oparro. ¿Sigue estando ahí? Sí, sigue estando. Pero lamentablemente... Sigue estando, hay gente. Sí, hay gente. Sí, lo que pasa es que no estamos gobernando ni el radicalismo ni juntos por el cambio, entonces siguen estando pero no hacen nada. Vos hablabas de la oposición responsable. Qué finismo, qué finismo. Vos hablabas de la oposición y la oposición responsable. A mí la gente me para a veces por la calle y dice, ¿qué hace la oposición? La oposición hace lo que numéricamente puede en dos cámaras. Pero esto es lo que tenemos que decir todos los días, todos los que tengamos posibilidades de hablar en una radio, en un canal de televisión. Hay que decirlo, que hace la oposición, hace lo que debe hacer. No se aprovecha de esta situación para sacar partido en su provecho. Beto, le votamos, sabiendo que, para que no dijeran que estábamos poniendo palos en la rueda. Ahora, diciembre del 19, les votamos todas las emergencias que querían, no las votamos, pero les dimos el quórum para que no dijera que nos atamos de mano. A nosotros, cada vez que queríamos hacer algo, 14 toneladas de piedra. ¿Cuántos paros generales le hizo Ubaldini a Alfonsín? Más de 10 paros generales le hizo. Iba el señor Cavallo a Estados Unidos en el 89 a decir que el dólar iba por las nubes. Eran golpes de Estado. Para que no le dieran un crédito más a la Argentina. Ese fue el Cavallo. Nosotros no estamos hablando, no somos destituyentes, no estamos hablando del club del helicóptero. Queremos que esto salga adelante, obviamente. Queremos que salga adelante en un marco de racionalidad. Y que no sea todo el único propósito de esta señora, de la jefa de la banda, la dueña del circo, que lo único que le preocupa es su impunidad y la de sus hijos. Y en eso arrasa todo. Claro. Disculpame que me pongo... Ahora no hay nadie que se atreva, nadie se ha atrevido a decir que es una injusticia que le daban los juicios a la vicepresidenta. No escuché a nadie que dijera que es inocente, que no ha cometido ningún delito. Nadie lo ha dicho. No es curioso. Es verdad, porque inclusive cuando se cuestionan los procedimientos, se cuestiona el procedimiento, no la realidad de los hechos. Y me parece que esto también hay señalado. Porque sabe que son unos ladrones, los ladrones más grandes de la historia argentina. Pero es que ella lo que no quiere es el juicio, porque en el juicio va a salir y en el juicio salen a la luz las pruebas. Nosotros la semana que viene van a empezar los alegatos en el juicio de obra pública. Y cuando la fiscalía empiece a enumerar las pruebas, va a ser tremendo y ellos van a tratar de que eso no ocurra. ¿Cuándo es la fecha de comienzo del juicio? Los alegatos empiezan el día 11, el martes que viene. Lo que pasa es que se van a interrumpir a la semana por la feria judicial. Y después la fiscalía en el mes de agosto va a... Ah, la mierda. Creo que tiene seis audiencias para exponer todas... Seis, creo que pidió. Seis días de audiencia para exponer toda la prueba. La carga probatoria que hay es enorme. ¿Pero qué quiere decir? ¿El martes 11 empieza esto? El martes 11 tendría que empezar sus alegatos la querella de la UIF, de la Unidad de Información Financiera. ¿Y cuántas jornadas tendrá eso? En realidad yo creo que la semana que viene van a ser dos. Dos o tres. En este momento no estoy seguro si no están disponiendo ya que... Y ahí se interrumpe por la feria. Se interrumpe por la feria y después de la feria continúa la fiscalía. Lo que no sabemos es si la UIF realmente va a formular acusación o no, porque no nos olvidemos que la Oficina Anticorrupción desistió de esta querella. Sí, esos canallas, cobarde. Y la UIF viene exactamente en la misma línea desistiendo de todas las querellas contra el kirchnerismo. Bueno, pero para eso están los fiscales, ¿no? Sí, 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 pero la fiscalía va a formular acusación, no nos cabe ninguna duda y la verdad que la carga probatoria es enorme y esto la tiene muy preocupada. Es enorme la carga probatoria. Y sobre todo porque el fiscal es un fiscal muy serio, Diego Luciani, y que aparte ya, más allá que está manteniendo todo bajo siete llaves para que después no lo acusen, no lo puedan recusar. Muy bien. Ya se sabe que le va a pedir prisión de cinco a quince años, ¿no, Luis? Sí, sí, lo que pasa es que por la suma de hechos podría llegar a eso, no sabemos cuánto va a pedir, pero de todas maneras va a pedir pena de prisión. Y lo que tiene que ver es que yo creo que en el fondo, como es el trámite de los procesos, las apelaciones a casación, después a la corte, esta causa no va a tener sentencia definitiva antes de cinco años. Pero lo que creo es que ella va a terminar como Menem, eterna senadora para tener fueros y no ir presa. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Igual tiene cadena perpetua social, ¿eh? Exactamente, ese es el punto. La exposición de las pruebas la va a dejar desnuda frente a la sociedad. No hay manera de errarle a eso, de evitarlo, ¿eh? Sí, yo creo lo mismo. Sí, por más que ella diga que ella ya la juzgó la historia y que a los jueces la van a jugar después, eso es todo fulbito para la tribuna. Bueno, realmente uno, lo que más lo preocupa en todo esto es que tiene un presidente que ha perdido totalmente la dignidad, ya nunca la tuvo porque siempre fue un gerente del servicio el que mejor se pagaba. Yo que lo conocí cuando éramos diputados de la ciudad, yo por la UCR, él por la lista de Cavallo Vélez, empezó militando en un partido de extrema derecha. O sea, recordémoslo, esto hay que machacarlo, y después de ahí fue pasando por todos lados, incluso hasta se quiso inventar algún pasado de acercamiento con Raúl Alfonsín, y de ninguna manera eso es cierto, fue un simple funcionario en el área de economía, como hay miles de funcionarios, pero no tuvo una cercanía. En algún momento también habrá querido acercarse, bueno, porque siempre buscó el calor del oficialismo, y como te digo, es un gerente al servicio el que mejor le ha pagado, y por eso no trepiden esto, después de haber dicho las cosas que dijo de la mujer, de esta mujer, que la trató, la involucró en responsabilidad del pacto con Irán, la acusó de traición a la patria, la amenazó con sus fundamentos. Nadie, nadie dijo cosas peores que él. Que no es un hombre de palabras, sino es un hombre de palabras que no tiene convicciones, sino que se va a acomodar de acuerdo a las circunstancias, jamás tuvo una convicción. Lo que pasa es que, bueno, ella lo usó, y acá yo lo comenté en un programa, algo que es un secreto a voces ahora ya, a mí cuando me lo contaron me sorprendió un conocidísimo y muy importante periodista, me dijo, él iba a llevarle el nombre de Felipe Solá. Cuando se puso a hablar ella con él, dijo, sí, pero Solá no me garantiza lo que vos me podés garantizar, cómo son tus relaciones con la justicia federal. Él se vendió como un influyente. Por eso Solá, sin saber una J en inglés, termina de canciller porque había que darle a un caramelo. Si él fue, como se llama, Alberto, a proponer el nombre de Solá, y en entonces la furia de ella, y esto hay que decirlo, porque es historia, además porque ya estamos un edad, no es cierto, Beto, que no nos vamos a callar las cosas, la furia de ella es porque todavía hoy sigue con las causas pendientes. Entonces, dice, yo para qué lo puse... Pero es que está en toda situación que cuando empezó este gobierno. Claro, dice, para qué lo voy a poner, lo puse, por eso está enojada, lo pongo al monigote este para que me saque las causas, no solo no me las saca, sino que encima es un descarado económico. Lo que pasa es que este razonamiento que describe Jorge con razón es lo que muestra la superficialidad y, como dice Melconian, lo berretas que son. En realidad, este concepto de que el presidente le puede sacar las causas, sacar las causas entre comillas, es absurdo. Quien conoce el sistema judicial sabe que esto no puede ocurrir. Lo que sí se puede eventualmente, por injerencia de la política, es demorar un proceso. Lo que no se puede, y menos hoy, que está todo informatizado, es hacerlo desaparecer, ni hacer desaparecer las pruebas, ni inventar nada extraño. Porque, fíjense que este fallo del juez Delgado y su otro secuaz que archivaron la causa de los auces, en realidad eso tiene patas muy cortas porque casación y la corte no lo van a bancar. Es decir, esto de sacar las causas es una cosa que se puede hacer eventualmente en Santa Cruz, donde todos los fiscales y los jueces le respondían, pero no en un ámbito de una justicia federal heterogénea. Y por si todo esto que estás mencionando fuese poco, está el cuaderno de este hombre que hizo su trabajo extraordinario. Yo he tenido oportunidad de leer esa causa de los cuadernos, así llamada, y el nivel de prueba de esa causa es tremendo, pero no solamente el nivel de prueba, sino también las declaraciones que hay. Hay una declaración que es espeluznante, que es la de este chico Gutiérrez, que lo mataron en Calafate hace un par de años. Y este chico Gutiérrez cuando declara, que era el secretario privado de... ¿Cómo? Repetime, repetime. Gutiérrez, Fabián Gutiérrez, el que mataron en Calafate hace un año y algo. Sí, un año y algo. Que lo trataron de involucrar con una cuestión sentimental, ¿te acordás? Sí, bueno, a él lo matan, pero en su declaración en la causa de los cuadernos, no solamente relata cómo se movían los bolsos, con la plata y demás, sino que además él dice virtualmente, yo le tenía miedo porque es mala. Y cuenta cómo lo maltrataba y cómo él renuncia y que cuando la nombra vicepresidente lo llama Néstor Kirchner y le dice que tiene que volver porque necesitaba alguien de confianza. Y dice, mira, yo me quedo por si me necesitan aparte, pero ese rol no lo quiero hacer más porque no la soportaba. Es decir, no solamente la cantidad de casos donde hay confesiones corroborando la entrega del dinero tal cual se dice en los cuadernos de Centeno, sino que además las declaraciones directas explicando cómo es la personalidad de esta mujer, cómo le tenían miedo y la palabra que usaban era esa, es mala. Sí, 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 yo lo sé. Pero además el nivel de prueba que hay es enorme porque el trabajo que hicieron en primer lugar Diego Cabot y en segundo lugar Stornelli con Bonadio fue muy puntilloso corroborando que lo que decían los cuadernos realmente ocurrió. Entonces, por más que ahora Centeno haya querido de alguna manera presionado, seguramente haya querido relativizar en algunos hechos, la cantidad de hechos que hay, la cantidad de plata que se movió, la corroboración de que esos bolsos que se entregaban después iban al sur, ya sea Calafate o Río Gallegos, corroborado por los pilotos de los aviones, corroborado por la gente que los subía y explicaban que algunas cosas que eran de relativa importancia, aunque tuvieran valor, iban en la bodega del avión, pero los bolsos siempre iban con ellos adentro del avión en el dormitorio presidencial y que solamente los podía bajar Muñoz. Entonces, todo eso está demostrado. Por eso, lo que yo quiero saber es, por ejemplo, con tu contacto permanente con la gente, ¿cómo vive la gente la existencia de esos procesos? Si tenés, de alguna manera, palpado. No, ellos están convencidos de que es así. Simplemente lo que no, 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 no pueden darse respuesta. Es cómo termina esto. Ellos están preocupados, pero no por ellos, sino por lo que nos... ¿Cómo va a quedar el país? Esa es la preocupación de la gente. Pero la gente está teniendo una actitud admirable, de serenidad, de no echar leña al fuego, de no crispar las cosas. Los únicos que hacen quilombos son los muchachos que quieren más plata para no trabajar. Son las únicas manifestaciones que hay. Pero no hay otras manifestaciones, no hay nada que pueda sospecharse algún acto de violencia. No hay, eso es ejemplar en este momento. En otros países sería un caos absoluto. Nosotros ya estamos acostumbrados a todo esto. Pero creo que estamos dándole la despedida. Esto, muchachos, quería decirles. Creo que le estamos dando la despedida. Más allá que el Estado, que vos decías, es un Estado de una ciudadanía que está tomando conciencia, que el tema no pasa por la canonjía que son los planes de trabajar, sino que pasa por los planes sociales. Porque el plan social es el fracaso más grande, la política social. La gente quiere, porque aparte no le alcanza ni para llegar al día 10. La gente quiere conseguir trabajo. Más allá de esto, hay una decepción, hay como una, yo te diría como una, en la gente, como una resignación. Yo creo que habría que por ahí, y ahí esto te lo pido a vos, porque vos sos un referente, no te das una idea, sos un referente increíble de la gente. Y cuando hay tres o cuatro faros que la gente mira siempre, que son vos, Campanella y Kovadlov. Yo creo que ustedes, que son referentes, yo creo que habría que movilizar a la gente para que la gente se expresara. Se expresara, como decís vos, en las cinco marchas. De esas cinco marchas, ¿qué fueron los partidos políticos? Fue la gente. La gente busca el faro ese, la lucecita que puede ser un Brandoni, un Kovadlov, un Campanella. Y un audio de un Brandoni, tiene una potencia estimulante, inspiradora, que vos no te das una idea. Bueno, vamos a ver si lo intentamos. Para mantener a la gente activa, porque la gente siempre dice, y ustedes no van a hacer ninguna marcha, ninguna cosa. No, no, sí, pero es posible que lo hagamos. Pero tenemos que consultarlo con la gente de la coalición. Obvio, obvio, obvio. Tenemos que tener la admisión de un acto de esa naturaleza y qué características va a tener. Sí, tiene que ser pacífico para no darles pie a que se les utilicen. Y hacer lo que pasó de casualidad, pero tiene que repetirse. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver en la organización de esto, como que fue cierto. No tuvieron nada que ver en los cinco banderazos. Es decir, los organizó la gente. Como se organizó la gente para que empiecen las clases. Los papás y las mamás. Sí. Esa es una cosa extraordinaria, por ejemplo. Hoy Kicillof en La Plata fue abucheado y se tuvo que ir de un acto del servicio penitenciario porque llegó tarde y la gente se hartó de que llegara tarde. ¿Cómo, cómo, cómo? Repétime. Sí, sí. ¿De dónde se tuvo que ir? En el Estadio Único de La Plata, hoy a la mañana, hubo un acto del servicio penitenciario que juraba en la bandera y lo abuchearon y se tuvo que ir sin hablar. No me digas. Ah, maravilloso. Sí, sí, sí. La gente ya no les tiene paciencia en nada. Bueno, bueno. Parece que no estamos tan equivocados, muchachos. No, de ninguna manera. Yo los tengo que abandonar porque tengo una cita acá en la esquina de mi casa. Bueno, un abrazo gigante y tu voz siempre clara. Hasta cualquier momento y muchas gracias por el llamado. Gracias a vos. Chao, gracias a vos. Un abrazo. Y vamos ahora al corte publicitario, ¿no? Pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira. No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. Doce exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Estamos en el aire en este momento, estábamos hablando con Luis Sebasco, que parecería ser que la sesión de mañana en el Senado, para avanzar en la ampliación de la Corte, se caería porque Cristina no junta los votos. Se le va a hacer cada vez más complicado a esta buena señora. La patrona de estancia me parece que está entrando en la faz declinante de su potencial político. Pero no hay que descuidarse porque sabemos que esta mujer es una mujer que tiene una ideología inflexible, una autorreferencialidad imbatible, y es una persona a la cual la autocracia y el pensamiento autorreferente se combinan permanentemente. Y tenemos ahora para hablar de otro tema, porque la situación económica es realmente dramática, más allá de que mucha gente diga, uy no, pero hoy el dólar blue bajó, pero el riesgo país que es el que hay que mirar está a unos niveles escalofriantes, y ese riesgo país es el que perjudica la posibilidad de obtener financiamiento externo, pero no solamente a la Nación Argentina, sino también a las empresas, sino también a los que estamos viendo en televisión, al faltante de repuestos que hay, el drama que tienen los productores, que algunos de ellos están desarmando cosechadoras, están desarmando tractores para esas piezas, cambiarlas para tener piezas de reposición por los otros tractores o cosechadoras o sembradoras que se descomponen. Pero para hablar también del otro tema, del tema brutal, que alguna vez lo hemos conversado con alguien que es uno de los secretarios de energía del país, que tienen un pequeño foro donde se reúnen permanentemente ex secretarios, que debe ser el único área, la única área de que realmente de la economía argentina que está permanentemente trabajando en políticas de Estado, más allá de las diferencias políticas que pueden tener, es quien fuera ministro de Secretario de Energía durante el gobierno de Cambiemos, y a una persona que es el referente energético también de un gran economista como es Ricardo López Murphy. Lo tenemos en línea, Emilio Apudo, y le queremos preguntar, Emilio, con la solvencia que siempre te caracteriza, que nos cuentes cómo está hoy la situación del tema energético, que la verdad que es sumamente preocupante. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estoy acá con el doctor Ruiz Sebasco. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estamos en una, yo diría, de acefalía o anarquía, si se quiere, porque es un gran problema que, dada la criticidad que hay en estos momentos en el sector energético por la falta de combustible, las importaciones de gas, etcétera, ¿no?, que tengamos que ver las disputas internas, ¿no?, que tiene en estos momentos el gobierno, ¿no? Pero ya se está, de alguna manera, dirimiendo esa disputa, porque al irse Martín Guzmán, el ala del frente, digamos, del Instituto Patria, ¿no?, el kirchnerismo, copó ya el sector energético, porque está el secretario de Energía, está el presidente de Narsa, del ENRE, del Intervedor de Renner, ENERGAS, qué sé yo, todos los organismos, incluso estaba Sualdo, que es el subsecretario. Bueno, así que yo creo que van a poder llevar a la práctica lo que querían hacer antes, pero que no lo podían llevar a cabo porque estaba Martín Guzmán. Así que yo creo que para beneplácito circunstancial de los usuarios, el tema de la actualización tarifaria y las segmentaciones, eso va a ir postergando. ¿Por qué digo beneplácito por ahora? Porque las consecuencias de no pagar por la energía lo que cuesta son bastante graves, porque primero va a faltar la energía y segundo, los subsidios se cubren con emisión, o sea que incentivan la inflación que ya está alta, ¿no? Así que es un panorama bastante difícil. En estos momentos no están comprando, importando las cantidades de gas natural licuado que hacen falta en estas épocas del año porque los precios están altos y no tienen los dólares. Entonces la variable de ajuste es la industria del sector productivo al que le van a limitar el abastecimiento de gas natural. Así que el panorama es bastante malo y lamentablemente están reiterando prácticas que llevaron al colapso del sector energético después de tres periodos presidenciales del kirchnerismo. ¿No, Jorge? Ahora, una pregunta. Más allá de la cuestión de las tarifas y el populismo que se hace con las tarifas, hay algo que es bastante preocupante y que no tiene una explicación racional. El ingeniero Antonio Prosnato, cuando renunció a su tarea de llevar adelante la construcción del gasoducto, en realidad él renuncia porque le estaban trabando absolutamente todo desde el área kirchnerista de la Secretaría de Energía y no salía absolutamente nada de lo que se necesitaba para continuar con la construcción del gasoducto. Entonces, hay algo que no tiene una explicación racional porque más allá del subsidio a las tarifas, el tema de poner en funcionamiento un gasoducto que puede dar 5.000 millones de dólares de rédito al país mínimamente por año y que puede darnos de nuevo el abastecimiento de gas, etcétera, es lo que no tiene lógica. Yo puedo entender desde la lógica populista el pretender que se pague de otra manera y con otros fondos el subsidio para que la gente no pague la energía. No estoy de acuerdo, me parece un disparate, me parece injusto además, pero lo puedo entender desde la lógica populista. Lo que no llego a entender es el motivo por el cual se boicotea la construcción de ese gasoducto estando el gas ahí para ser explotado. Sí, hay mucho de ineptitud, Jorge. No es las personas indicadas para llevar a cargo este proyecto. Por eso se fue también Bronsato, ¿no? Por otro lado, hay politiquería, yo diría, bastante barata porque ellos ya saben que el año que viene, en el invierno que viene, no va a estar el gasoducto. Entonces el razonamiento es, bueno, vamos a ser el gasoducto para el próximo gobierno, para el invierno, digamos, del año 24. Entonces no se preocupan mucho por acelerar y sí en tratar de dirimir entre ellos espacios de poder. Porque este proyecto se lo, por un decreto, se lo responsabiliza a Enarsa, que ahora se llama Energía Argentina y había sido IASA, etcétera, que está en manos de Esterés, que es un muchacho de la cámpora, para que haga toda la ingeniería, el seguimiento, la contratación. Son múltiples contratos, múltiples permisos que hacen falta una coordinación de gente que tiene experiencia en esto. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, en cada provincia tiene su legislación, ¿no? Para el estudio de impacto ambiental hay cuatro provincias con las que va a atravesar el gasoducto. Segundo, hay temas de servidumbre de paso. El gasoducto pasa por propiedades privadas, por campos privados, y, bueno, hay una ley de servidumbre, como la conoces bien, que todavía no está del todo aclarado. Hay provisiones, cada 30, 40 kilómetros de este tipo de gasoductos hay que poner válvulas, válvulas para operación, para seguridad, etcétera, y no hay un mercado internacional. Es decir, un montón de cosas que hace falta un gerenciamiento de proyectos con gente idónea, ¿no?, con que responden a cuestiones de espacios políticos y de favores que tienen que hacer en los espacios políticos. Por eso, a mí me parece que es de difícil explicación el personamiento tuyo, que se debe preguntar toda la gente, pero yo creo, gente incapaz y, por otro lado, gente que ya no está apurada porque con esa mezquindad de siempre, de muchos políticos, sobre todo los kirchneristas, piensan, ¿para qué vamos a andar apurando las cosas si los beneficios se los va a llevar el próximo gobierno? Bueno, qué miopía, qué... Bueno, el populismo siempre decíamos que entierra en el altar del presente el futuro de las generaciones venideras. La pregunta que te hago es esta, ¿qué expectativas podemos tener? Yo diría que nulas, pero quiero que, viste, recién hablábamos con Beto Brandoni y a ver si podíamos buscar algo que sea alguna liciente, alguna esperanza para la gente que hoy está totalmente decepcionada, resignada ya a su suerte, pero ¿qué futuro nos puede esperar si la energía energética la van a seguir manejando como lo llaman a los federicos? Sí, por suerte faltan 17 meses, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer, primero, explicarle a la oposición a la gente cuál es la realidad, ¿no? Que no se puede vivir en una ficción de pagar la energía un 20% de lo que cuesta. Yo digo directamente a la falta de energía. Por otro lado, hay que rápidamente poner competitivos los productos de vaca muerta, sobre todo el gas, a través del gas natural secuado. En estos momentos hay una oportunidad única que es que han explotado los mercados para el gas. Una cuestión ambiental, o sea, es que todos los compromisos que hay por el calentamiento global hacen que la transición del gas natural sea el elemento, el combustible que más se va a utilizar porque es el carbón que emite mucho el doble de anidio carbónico que el gas. Por otro lado, se ha sensibilizado mucho desde el punto de vista geopolítico y además de abastecimiento, la invasión rusa a Ucrania. Europa quiere desentradamente dejar de defender de Rusia. Entonces están buscando proveedores confiables de Occidente. Nosotros somos de Occidente, pero no somos confiables. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que nos vuelvan a creer, que vuelvan a pensar que pertenecemos a Occidente, que somos un país democrático, republicano, capitalista, etcétera, ¿no? Para que las inversiones vengan acá porque tenemos el segundo recurso de gas que, como dije, es el elemento más codiciado energético en esta transición hasta lo que se llama net zero o fin de la combustión de hidrocarburos que puede ser dentro de 30 o 40 años. Entonces nosotros estamos acostumbrados a la coyuntura, al día a día, ¿no? Tenemos que salir de ello. Capiremos que probablemente sea el próximo gobierno. Bueno, ya tiene que ir pensando cómo despejar todos los aspectos legales, los aspectos macroeconómicos, etcétera, que hoy hacen imposibles inversiones en la Argentina. Y sin inversiones, por más que tengamos el mejor recurso, que tengamos el know-how de cómo sacarlo, que haya mercado, si no viene una inyección fuerte de capitales, esto no se mueve y va a quedar bajo tierra. Bajo tierra porque dentro de 30 años no va a valer nada. Entonces en eso es lo que yo creo que la oposición tendría que ir pensando, y creo que se está trabajando en eso. Si bien no es un tema de atractivo político electoral, sí hace al desarrollo de nuestro país, porque si se logra poner en valor el gas que tenemos en Vaca Muerta, vamos a tener ingresos iguales a los del campo por exportaciones de energía. Y eso va a cambiar completamente la forma de pensar y de ser de nuestro país. Van a venir inversiones, que es lo único que genera trabajo genuino, es lo único que mueve a la economía y a la calidad de vida. Entonces yo creo que si se hacen bien las cosas tenemos una oportunidad. Esa ventana de oportunidad, si no la aprovechamos antes del año 30, o sea dentro de 7 años y medio, quedamos afuera. Eso te lo puedo asegurar. Entonces hay que hacer una política de Estado, de que el gobierno que venga en el año 27 no cambie la regla de juego de las que se estableció en el año 24. Y el que venga en el año 31 tampoco. Es la única forma de generar confianza, que no es ni más ni menos que lo que hace Uruguay, lo que hace Paraguay, lo que hace Chile. No es de los países nórdicos lo que estoy diciendo. Pero no podemos ir de un lado para el otro, como nos tiene acostumbrado sobre todo el peronismo. Recordá que Menem era peronista y Kine era peronista. Y su política le impedía en 180 grados. Ahora, en esto que es tan importante que está mencionando, habría que trabajar el modo de generar una corriente de opinión. Explicárselo fácil a la gente para que se genere una corriente de opinión y la gente compre realmente este proyecto como algo importante para el país, importante para el futuro, importante para sus hijos. Esta idea de crecimiento. Me parece que creo que debería de alguna manera trabajarse. Porque por otro lado, así como el kirchnerismo le pone patas en la rueda porque no se lo quiere dejar al próximo gobierno, también es cierto que hay otros sectores que atentan contra todo lo que tiene que ver con la minería adecuadamente explotada y aparece un discurso políticamente correcto vinculado a la protección del medio ambiente. Y en realidad son cosas distintas. Yo creo que se puede trabajar perfectamente la minería sin afectar al medio ambiente, que son recursos que el país necesita explotar para salir adelante con el 40% de la población bajo la línea de pobreza. Pero también creo que es muy importante generar un modo de explicárselo a la gente para que la gente lo entienda y reclame ese acuerdo de continuidad. Sí, no podría estar más de acuerdo con vos. Es eso. Si vos a la gente no la informás de determinadas cosas, después vienen los improvisados, no los verdes. Yo respeto mucho la parte cristal y económica, pero no al verde, que con argumentos completamente de insustento, asustan a la gente y anulan proyectos. Como mencionaste, la minería está... Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque ni el Estado ni las empresas actúan sobre la opinión pública informándoles, sacándoles el miedo y no dejando ese campo fértil para los alarmistas, para que se escudan en el tema ambiental para... Y a la clase política, los políticos tampoco saben de qué se trata y compran ese discurso como políticamente correcto también. Lo que pasa, Jorge, es que a muchos políticos no les interesa lo que es, digamos, la parte racional de un pensamiento. Se interesa más la parte emotiva, la parte que genera título y esas cosas. O sea, estamos muy imbuidos en problemas los plastistas y eso es lo que tiene que estar a cambiar en la mentalidad de nuestra disigencia política. Es muy importante la coyuntura, el precio del supermercado, la góndola, lo que sea, pero hay que pensar un poquito más allá porque precisamente por pensar en el día a día, y bueno, el futuro nos pasa por encima. Entonces, yo es que estoy hablando contigo, pero cualquier medio que me consulta el tipo de aportar mi granito de arena. A mucha gente no le gusta lo que digo, bueno, fenómeno, pero algo le puede dar cuando venga otro agorero y le diga una barrabasada. Entonces, coincido plenamente con vos de que la política, los políticos tendrían que pensar un poquito más allá del día a día. Como dice Ricardo sobre este tema, nuestro común amigo Ricardo López Murphy, sobre este tema habría que construir una narrativa, vos lo estás haciendo, pero que se expandiera más. Porque es cierto, yo muchas veces cuando era diputado, veía en la Cámara que cuando se trataba el tema verde, era como que políticamente incorrecto todo, la huella de carbono, me acuerdo todo, era políticamente incorrecto esto porque entendían que cualquier atentado contra el medio ambiente era insustentable. Yo digo, hay poblaciones enteras que viven de la minería, tiene que haber una minería y la hay. Martín Dedeu, que fue presidente de la Cámara Argentina de Minería, muy amigo mío, me decía, hay una minería sustentable, y nosotros estamos trabajando en eso. Pero claro, se aparecen estos grupos, como por ejemplo Pino Solanas, que se había embanderado en una cuestión que, bueno, es feo hablar de una persona que ha fallecido, pero después uno se enteró de que los fines no eran tan claros como los que él estaba enarbolando. Pero Pino Solanas no era un buen ejemplo para estas cosas. Por eso te digo, porque... A mí me parece que en minería, sobre todo, hay, yo lo conozco a Martín Dedeu, y a veces una falta, una audición de las empresas para explicar que si se respetan todas las cuestiones, todas las reglas artesales, no hay ningún peligro. Y otra cosa que hay que avisarle a la gente, explicarle a la gente, sobre todo el lugar donde se producen estas explotaciones, ¿qué va a ser el beneficio concreto para ellos? Porque lo cierto es que esa gente, yo una vez estuve ahí en Famayá, qué sé yo, la gente en la calle, y me dice, escúcheme, ¿a mí qué me interesa esto? Si lo único que veo son camiones de ruedas de dos metros de diámetro que me pasan delante de casa y me llenan de tierra. Y tenía razón, es decir, hay que tener la inteligencia, ¿no?, y la solidaridad de las empresas, que es el 0,0001% a lo mejor, para pavimentarle la calle o ponerle una escuela o algo dentro de un proyecto de esa magnitud, ¿no? Entonces, hay que decirle cuáles son los beneficios a los locales, los beneficios para el país, y sacar el miedo ambiental, porque si se cumple, mirá, nadie, ningún organismo de crédito internacional, que son los con los que se financian las empresas heras, petroleras, van a recibir un crédito si no tiene aprobada el estudio de actividad ambiental, ¿sí? El problema es que después, una vez que empieza el proyecto, los estados empiezan a hacer la vista gorda a los incumplimientos, las empresas también, etc., y se desvirtúa todo. Pero es pan para hoy, hambre para mañana, las empresas, mira, en Australia se respeta mucho el medio ambiente, en Canadá también, y hay empresas de minería que funcionan y la gente no se queja, ¿por qué? Porque cumplen al pie de la letra lo que se especifican los proyectos sobre el tema ambiental, sobre el tema del desarrollo social, etc. Bueno, acá, bueno, no hay continuidad y no hay una supervisión, no hay un enforcement. Cuando vos sacas una ley o querés imponerlo, necesitas la organización para hacer cumplir esa ley o esa disposición. Y acá yo no la veo, y menos en las provincias. Que los organismos de control funcionen. No, yo te contaba, te decía lo de Pino Solana, porque yo me enteré después en San Juan, cuando fui en varias oportunidades, que me decían que él enarbolaba la banderita verde, pero que los fines eran totalmente espurios. No quiero hablar mal porque la persona ha fallecido, pero te imaginás cuáles eran los fines, ¿no? Sí, sí, no, yo lo conocía bien y por eso, ¿no? Al aire y de una persona que falleció no quiero hablar, pero... No queda, no queda bien, pero las cosas sé que decidas, porque si no, a veces más de uno me decía, no, porque Pino decía, pero muchachos, yo conozco las dos caras de la moneda, por favor. No, 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 no era auténtico y no estaba convencido de lo que decía, pero le pedí. Muchísimas gracias, Emilio, y esperemos transitar estos 17 meses en paz, va a ser duro, es muy duro. Te vamos a volver a llamar porque el tema es siempre acuciante. Un gusto haberte acompañado y bueno, entonces conmigo, un abrazo. Gracias, Emilio. Buenas tardes. Y... Ah, seguimos. Porque yo miro siempre a mi amigo Gerardo que me indica con caras estrafalarias lo que tengo que hacer, gestos ampulosos. Bueno, la verdad que... Ha dejado mucho lo que dijo Emilio Apud. Sobre todo esta cuestión de cómo se postergan los proyectos tan importantes para el país por decisiones de política menor, de política mezquina. Las grandes proyectos, evidentemente, los grandes proyectos estructurales de los países nunca van a concretarse en un solo gobierno. Yo no puedo menos que pensar cuando uno ve las grandes catedrales góticas que tardaban 200 años en construirse y que aquel que la había diseñado difícilmente viera comenzada la construcción o si la veía comenzada sabía que nunca en vida la iba a haber terminada. El ejemplo viviente que tenemos hoy es la Sagrada Familia Gaudí. También, claro, pero en aquellas catedrales góticas que tardaban 200 años en construirse y se seguía el mismo proyecto y se las terminaba, en realidad el ser humano necesita tener esa proyección. la mezquindad de decir no voy a explotar el gas de vaca muerta arriesgándome a que nunca se pueda sacar solamente porque no lo pueda disfrutar entre comillas un gobierno distinto y no es disfrutar un gobierno distinto es para la gente es decir ¿para qué queremos o para qué se quiere hacer política si no es para la gente? Y en realidad en términos de normalidad cuando una obra le empieza un gobierno y la termina otro el otro gobierno no debería atribuírsela sino agradecer al que le empezó y inaugurarlo juntos esto es la lógica esto es la normalidad esto es lo que la gente realmente vería como a ver nosotros nos miramos a Uruguay y nos reflejamos en Uruguay y nos reflejamos en Uruguay que hace estas cosas la normalidad la continuidad pero miramos cuando fue la boca se inundaba permanentemente cuando asume de la Rúa al poco tiempo de asumir como jefe de gobierno inaugura lo que eran unas bombas de achique del agua unas bombas que evitaron que las inundaciones hoy la boca no nos inunda sin embargo esa obra la había iniciado el anterior jefe de gobierno intendente en ese momento que era Jorge Domínguez y cuando inauguró la obra de la Rúa lo hizo dijo esto se inició durante el gobierno de Jorge Domínguez y le invitó a participar porque sabía porque hay que pensar que el Estado es uno solo el Estado no claro estos delincuentes saben que ellos piensan que el Estado es algo patrimonialista que está incorporado el patrimonio de cada uno entonces esto es mío y yo hago lo que quiero con esto como decía Luis XIV después de Muale de Lucia después de Miel el diluvio era eso bueno pero vamos a una pausa porque si no ahora viene informativo ¿no es cierto? no no viene informativo tanda no si viene noticiero y tanda publicitaria es informativo y noticiero es lo mismo disculpenme señor Gerardo pero es así vamos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 bueno continuamos con el programa como esto va en streaming y en audio el director de cámara productor no sé todos juntos nos dice la postura actual que tenemos que tener me parece muy bien y vamos a seguir hablando de este tema la verdad que el doctor Luis Jorge Sebasco para los que bastante conocidos es un destacado abogado penalista fue juez nacional fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires hizo realmente una acción una acción muy buena con la implementación de un sistema por supuesto novedoso porque la constitución era en 96 ya había inicio había instalado había definido que el sistema era acusatorio pero hoy me sorprendió con los conocimientos energéticos que tiene así que desde que se acogió al retiro que se jubiló muy joven por cierto porque se jubiló cuando correspondía pero tiene muchas inquietudes me sorprendió con todo lo que habló de energía y creo que lo sorprendió también a PUD así que te felicito estamos diciendo me dice cómo te sorprendí bueno vamos a a ver si me permitís Jorge quería hacer un comentario porque volviendo a lo que hablábamos con Brandoni la verdad la verdad es que uno no puede en este contexto de este gobierno de este no gobierno los que tenemos ya varios años no podemos menos que recordar el gobierno de Isabel Perón la verdad es que Isabel Perón queda fue elegida por Perón como vicepresidente de la república porque eso le permitió a él no definirse entre los distintos sectores del peronismo ahí estaba la izquierda la derecha el sindicalismo es decir el peronismo era un conglomerado de sectores que no se podían ver entre ellos cuando debe definir la fórmula presidencial es decir si elegía alguno de uno de los sectores iba a demostrar una preferencia a quien lo quería mostrar y la elige a Isabel Perón Isabel Perón María Estela Martínez de Perón en realidad no carecía absolutamente de preparación para el ejercicio del cargo y cuando por el fallecimiento de Perón que hace poco se cumplió el aniversario de 48 años en realidad queda a cargo de la presidencia y la verdad que carecía absolutamente de preparación pero debo decir algo que me parece importante no tenía la tara que tiene nuestro presidente y disculpen que lo diga de esta manera porque en definitiva mal que mal tenía una línea la respetaba por supuesto que terminó mal el gobierno como iba a terminar en un contexto de violencia desatada como la que ocurría en los años 70 con un sector de montoneros que había vuelto a la clandestinidad con el ERP en la clandestinidad en un contexto donde América Latina estaba involucrada en la guerra fría donde había intereses internacionales mezclados era un contexto quizás muchísimo más complejo que el actual y obviamente esa situación terminó económicamente en el Rodrigazo terminó económicamente en el Rodrigazo con un golpe tremendo a la industria y a la clase media como fue el Rodrigazo pero tenía una lógica tenía una lógica que eso pasara porque justamente Isabel Perón no tenía la menor preparación ni la menor experiencia política estaba sometida eventualmente a López Rega y a algunos integrantes de las Fuerzas Armadas tenía atrás un apoyo importante como era Luder que digamos era algo sensato dentro del peronismo si podía existir pero bueno terminó terminó una debacle ahora nosotros estamos repitiendo esa historia de un gobierno de gente claramente incapaz con una discusión interna por suerte sin los niveles de violencia que había en aquella época pero sí con una deriva enorme y hay algo que es mucho más grave en aquella época como mucho habría un 5% de pobreza hoy estamos en más del 40% de pobreza entonces la capacidad de reacción y de respuesta del país es mucho menor entonces me parece que es necesario reflexionar un poco y por suerte y en esto volviendo a lo que decía Brandoni por suerte la gente no golpea a los cuarteles como se golpearon en aquella época por suerte no cabe la posibilidad de un golpe de Estado como ocurrió en aquella época la democracia está afianzada mucho más que en quienes están ejerciendo el poder está afianzada en la gente que reclama el sostenimiento de la República hay una supresión total del poder que tenía el partido militar hoy no existe el partido militar afortunadamente y esta crisis la tenemos que resolver como se resolvió en el 2001 en el marco del Estado de Derecho y en el marco institucional que nos marca la Constitución exacto y me parece muy bien y creo que si la gente tuviera que manifestar algo debería manifestarse nuevamente por la defensa de la República y que quienes están en el gobierno se hagan cargo de su fracaso y no darles una excusa ni la menor excusa para que puedan victimizarse exactamente si no van a decir que estamos con el club del helicóptero con las 14 toneladas de piedra no, no tienen que terminar el gobierno y hacerse cargo yo creo que se complica porque me parece que este muchacho no va a resistir mucho más lo digo porque lo estoy viendo o sea ya es como un boxeador que está groggy contra las cuerdas hablamos mucho siempre de las reformas del Estado nosotros nos preguntan en los medios nos preguntan por la calle y ustedes que proponen bueno en este momento no somos gobierno en este momento estamos como bien lo decíamos con el Beto Brandoni hace un rato somos oposición una oposición que en una democracia que obviamente la única manera de resolver los temas es con el consenso y desde luego con como que se resume en algo aritmético quien más votos tiene es el que consigue sobre todo con gobiernos como este el que consigue imponer su voluntad pero hay planes y la gente pregunte cuáles son esos planes los planes se vinculan con la reforma del Estado reforma laboral reforma sindical reforma previsional reforma 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 económica tributaria pero hay un tema que el quien a quien vamos a entrevistar ahora que es el diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego Héctor Tito Estefani lo conoce muy bien y lo ha desarrollado en un proyecto muy interesante que es justamente la reforma laboral la reforma laboral que no implica el despido de los de la gente en forma indiscriminada sino que es una reforma laboral en serio protegiendo los intereses de los trabajadores pero también alentando la inversión y que la gente no nos diga como nos dice siempre no quiero contratar a nadie porque laburó un año a 50 mil pesos y me pidió una indemnización de 2 millones de pesos gracias Tito por acompañarnos y queremos escuchar cuáles son la columna vertebral de tu proyecto hola Jorge buenas tardes un saludo a la audiencia un gusto poder conversar con vos estoy con el doctor Luis Sebasco acá el ex fiscal doctor Luis Sebasco un placer un gusto también conversar con usted igualmente yo creo que el desafío de los gobiernos que el gobierno que venga es precisamente cambiar con los problemas estructurales que a la Argentina no le permite desarrollarse y como ustedes bien estaban comentando esas reformas tienen que ver con la reforma tributaria integral con una política de ingresos una política cambiaria y el sistema laboral que a veces decir cambiar la estructura laboral la gente por ahí se resiste al cambio si eso va a significar que va a perder derechos lo que hay que hablar es de una modernización de nuestro sistema laboral para eso existe en el mundo lo que se llama política comparada y hay otros países que ya resolvieron estas cuestiones como un seguro de despido o de indemnización que es la mochila austríaca acá hay un empresario en la Argentina que es Teddy Carajosian que también él preparó un proyecto sobre este sistema de indemnización que liberaría a los trabajadores de del juicio laboral y que les permitiría cobrar a los 30 días de si es que renuncian a su trabajo su seguro de indemnización o si es despedido al otro día de ser despedido también su seguro de indemnización eso garantizaría mejores condiciones tanto para el empleador como para el trabajador y no significaría una pérdida de derechos lo que pasa que si nosotros hablamos de que vamos a modernizar la legislación laboral esa modernización que en principio no tiene que ser una pérdida de derechos para los trabajadores también tiene que ir acompañada de una reforma de la estructura sindical en la Argentina democratizar a los sindicatos en el país y tomar algunas medidas que hoy otros proyectos que presenté que me parece que no es solamente el proyecto de indemnización o de seguro de garantía sino también la democratización del sindicalismo en la Argentina ficha limpia para los sindicalistas que no puedan que los descuentos que se le producen los trabajadores sean directamente voluntarios y que sea el trabajador quien después de cobrar su salario sea el que decida afiliarse o no a un sindicato que no sea una media compulsiva pero pero me parece que lo más importante es poner el tema sobre la mesa hay un proyecto que presentó el senador Lutó en el mismo sentido hay otro proyecto que presentó Martín Tetás que no significaría más cargas para los trabajadores desde el punto de vista de lo que hoy se le está descontando de sus saberes ni significaría mayor carga para el empleador y si con ese seguro donde se depositaría todos los meses un proporcional de su haber se cumpliría con la ley nosotros sabemos que en la Argentina cada año de trabajo el trabajador tiene un seguro de un mes del equivalente de un mes de su salario si si alguien no lo despidiera nunca y trabajara 20 años en diferentes empresas y no hace uso bueno es un adicional a su jubilación cobraría esos 20 sueldos o el equivalente a los 20 salarios al final del periodo y y es algo que es un depósito que él no lo pierde digo este por más que haya trabajado ¿no? los tres meses o no haya cumplido un año de trabajo es un proporcional que va a una cuenta de una caja de ahorro que el trabajador no la pierde siempre hay un vínculo entre lo que él trabajó y la parte proporcional que le descontaron ¿sería semejante al fondo de desempleo que tiene hoy la la UOCRA? la UOCRA que funciona perfectamente con con algunas este con algunas modificaciones pero pero digo me parece que el tema pasa por ahí que va a tener una si vos me decís si el trabajador pierde derecho yo te digo que no si vos me decís si el trabajador gana derecho te digo que sí precisamente por esto de que se acumula se hereda si si un trabajador tiene 15 años y tiene la desgracia de fallecer en un accidente o fallecer por una cuestión natural es hereditario este o sea que tu aporte está en una caja de ahorro y vos en algún momento lo vas a disponer lo vas a disponer vos o lo va a disponer un familiar te vuelvo a repetir hay países en el mundo que ya lo están aplicando con éxito Austria y en Inás sí exactamente la mochila es uno de los países que más más experiencia tiene ahora hombre yo creo que hay una industria alrededor del juicio laboral en Argentina yo tengo casos en Tierra del Fuego de trabajadores de dos años de una electrónica que nunca cobraron su indemnización sigue está el juicio y que por ahí en algún momento va a salir pero no se sabe cuándo y hay muchos trabajadores que no lo cobran nunca te voy a contar algo hace poco tuvimos una charla con un grupo de políticos tuvimos una charla con Raúl Timerman Raúl Timerman es un economista y encuestador de Fuerte de Orientación Quillerista sin embargo había hecho bueno está siempre no sé si será el Fuerte de Orientación Quillerista pero está siempre en el canal oficial C5N y ahí hizo ahí no en este en este simposio en esta reunión que tuvimos nos hizo un comentario estaba analizando encuestas y dice que el 75% de la gente está de acuerdo con una reforma laboral reforma laboral que va a partir del teletrabajo a partir de las nuevas modalidades laborales pero dice que incluso muchos sindicatos que él ha hablado no se oponen no se oponen a esto y me dice pero tiene que tener cuidado con algo los dos que estamos acá en el estudio somos abogados sea claro tiene que tener en cuenta algo acá hay un padre y un hijo que van a hacer lo indecible para que jamás elimine la doble indemnización que es el estudio recalde padre hijo y atrás de ello todos los abogados laboralistas me enganché de lo que vos dijiste en la industria del juicio porque justamente eso no me cabe ninguna duda porque lo he vivido y lo he vivido hace muy pocos días con un caso que me tocó que logré bajar de alguien que había cobrado por eso lo insisto tanto 50 mil pesos por mes trabajó un año 2 millones y medio lo pude arreglar en 1 millón 700 pero 2 millones y medio y la persona mi cliente estaba horrorizado porque me dice ¿cómo voy a pagar semejante barbaridad? y bueno pero la liquidación estaba ajustada a derecho por eso ahí puede haber una gran contra vos decís lo del industria del juicio que sea esto si me permitís hay otra cosa que me parece importante analizar en esto yo creo que otra de las virtudes de ese proyecto es que generaría un mercado de capitales pero hay algo que es muy complejo porque está incorporado el sistema como que lo puso Perón que no lo puso y demás de protección del empleado y del obrero y está muy incorporado al sentido común de la gente y que lo voy a mostrar con un ejemplo distinto todos mis amigos hiper liberales en algún momento me pidieron que colocara a sus hijos en el poder judicial porque en realidad nosotros vivimos tantos años de una estructura económica socialista que la gente tiene miedo de avanzar hacia otros avanzar en esos cambios a mí me parece fantástico el proyecto pero creo que hay que explicarlo muy bien porque no solamente se van a sentir tambalear su beta los abogados que se dedican a la industria del juicio sino también los sindicalistas y yo creo que uno de los caminos debería ser que el sindicalismo compre el proyecto y lo venda para evitar el enfrentamiento porque el enfrentamiento si no fracasó en la época de Alfonsín cuando se quiso hacer la reforma sindical y nos podemos enfrentar de nuevo con 14 toneladas de piedra de piedras en la plaza en la plaza de los congresos me parece que es muy importante entonces que ese proyecto sea adecuadamente explicado y que la gente realmente lo compre como una ventaja porque en el sentido común de la gente está que su protección está en las leyes laborales atribuidas precisamente al peronismo estoy totalmente de acuerdo con eso de hecho es un proyecto que yo presenté en Tierra del Fuego en las PASO yo soy elegido diputado pero me costó muchísimo muchísimo explicarlo y me costó mucho hacerle entender que era un beneficio quizás los que más entendían que era un beneficio eran los que trabajaban en la actividad privada los que no lo entendían eran los que trabajaban de alguna manera en empresas que estaban vinculadas al Estado ahora fíjate vos que en la Argentina cualquier emprendedor o cualquier micropime trabaja con su familia porque es casi imposible contratar un empleado porque si el empleado te sale bueno no hay ningún problema pero si el empleado empieza a ver cómo le saca ventaja a la legislación que hoy tiene es probable que te trabaje dos meses y vos tengas que pagar como si trabajó mucho tiempo tengas que pagar cifras como las que acaba de decir Jorge entonces por supuesto que los cambios que necesita la Argentina son estructurales por supuesto que hoy hay otra madurez en la sociedad eso no quiere decir que cuando votemos a alguien que nos garantice que va a hacer esos cambios después la sociedad lo va a salir a apoyar a la calle eso no va a pasar lo que sí va a pasar es que si vos a ver tampoco creo en que el sindicalismo sea todo malo yo creo que hay una parte del sindicalismo en la Argentina que quiere hacer las cosas bien yo creo que el sindicalismo es muy necesario creo que hay sindicalistas de peso y de fuste y de valor como también hay sindicalistas mafiosos multimillonarios que representan a trabajadores ricos digo hay que tomar las decisiones para cambiar las reglas de juego yo digo el argentino es un tipo fantástico mirá vos vas a cualquier parte del mundo y el argentino es un tipo que se va a adaptar que va a trabajar que se va a arreglar con lo que le das y va a funcionar eso pasa en cualquier parte del mundo en la Argentina no porque en la Argentina vos jugás al fútbol con la regla del básquet cuando vos en Argentina juegues al fútbol con la regla del fútbol entonces en la Argentina entonces ¿qué hay que hacer? hay que cambiar la regla y la regla la tenemos que respetar todo va a ser un cambio y vas a tener 12 toneladas de piedra las vas a tener las vas a tener lo que sí vas a cambiar de una vez por todas unas reglas de juego que hoy solamente le facilitan la vida a los que no quieren hacer las cosas bien sí sí coincido que el cambio es absolutamente necesario pero hay que estar preparado para afrontar esos datos de la realidad es decir no se pueden hacer los cambios sin tener un claro conocimiento de la cultura subyacente y qué hay que hacer para afrontar la resistencia que esa cultura subyacente naturalmente va a generar ese es el punto si me permitís hay un dato que desde dónde digo esto cuando uno analiza en la antropología cómo cómo funcionan las culturas y cómo la cultura genera una cosmovisión eso te muestra que no necesariamente lo que funciona en un lugar del mundo funciona en otro porque precisamente la matriz cultural es la que genera una cosmovisión y esa cosmovisión es la que hace que se tomen consciente o inconscientemente muchas decisiones por eso digo que a mí me parece fantástica la idea creo que es necesario ese cambio pero que para implementar ese cambio hay que ver cómo se afronta esa cuestión cultural que nos tiene tan paralizados totalmente de acuerdo totalmente mira yo he presentado algunos otros proyectos de ley yo te quiero contar no sé si ustedes tienen 5 o 7 minutos para que les cuente todos los que quieras bueno yo la Argentina termina la segunda guerra mundial primero que todos los que estamos acá hablando somos gente de más de 50 ¿no? más de 60 ¿cuántos más? bueno cuando termina la segunda guerra mundial la Argentina por una circunstancia se queda con la tercera flota naval mercante de buques nosotros vivimos en el octavo país del mundo en tamaño tenemos 5.000 kilómetros de litoral marítimo 4.000 kilómetros fluviales que vinculan a 5 países y no tenemos barcos teníamos después de la segunda guerra mundial la tercera flota naval mercante en el año 59 Frondisi fundó ELMA Empresa y Líneas Marítimas Argentinas transportábamos carga a todos los países del mundo ¿qué nos pasó? teníamos astillero construíamos barcos teníamos la tenemos la escuela nacional de náutica Manuel Berglano teníamos profesionales de primera línea ¿qué nos pasó? nos pasó que los barcos vos sabés que son gemelos se fabrican por un diseño de ingeniería para consumir menos combustible y para transportar más carga bueno lo que nos pasó es que nuestros barcos iban tripulados casi con el doble de gente el último barco que construimos en la Argentina fue el portacontenedores Isla Gran Balbina se construyó acá en Buenos Aires ¿qué año? ese barco ¿qué año? en la década del 80 1980 en ese barco en cualquier país del mundo era tripulado por 20 personas en la Argentina era tripulado por 40 ¿entendés? entonces es importante hacerle frente a una cultura con una contracultura pero realmente la cultura que nosotros hoy tenemos impuesta a la Argentina nos costó 24 años de recesión tenemos la misma recesión económica desde 1951 a 2021 que Irak entonces digo y nos podemos comparar con Siria con Chad con Sudán con Venezuela cuando nosotros hace 40 años nos comparábamos con los mejores países del mundo entonces digo es cierto lo que vos decís pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo por esta contracultura convencidos de que va a ser el motor de despegue de la Argentina como país porque el potencial que tiene la Argentina evidentemente nunca lo hemos podido sacar adelante si es verdad y es como lo que hablábamos hace un rato con el tema de la energía y con todas esas cosas que absurdamente nos traban y creo que el momento digamos estamos a un año de producir un cambio pero me parece que hay que trabajar para que el cambio sea real no basta con tener razón no basta con querer ser ejecutivo es necesario que la gente lo entienda para que además los tiempos que va a demandar el cambio real para mostrar los efectos también sean soportados no se puede decir alegremente la inflación es fácil de resolver no es fácil de resolver y este tipo de cambios también es importante pero recordemos una cosa el proyecto de las AFJP que fue un muy buen proyecto en aquel momento que también estaba destinado a generar un mercado de capitales etcétera la gente nunca se terminó de convencer y cuando ya estaba empezando a funcionar vino Néstor Kirchner con Amado Vudú y dijeron no vamos a devolverle la seguridad a la gente voltearon las AFJP las destruyeron y finalmente tenemos un ANSES altamente deficitario pero la gente no tiene conciencia que el ANSES es altamente deficitario le echa la culpa de que las jubilaciones son bajas al gobierno y no al desmanejo que hay en la ANSES entonces pero la imagen de la ANSES y del PAMI y demás está metida y aunque no funciona aunque funcione mal está presente ¿por qué? porque los han convencido que no hay otro modo entonces me parece que esto en la misma línea debería ser trabajado a partir de explicaciones sencillas de explicaciones concretas y de explicar cuándo estarán los resultados y cómo yo concuerdo y comparto totalmente creo que la diferencia las sociedades son organismos vivos tienen bacterias que les producen enfermedades pero también tienen los anticuerpos que le dan la posibilidad de curarse si no Alemania no sería lo que es creo que ese anticuerpo la Argentina lo tiene necesita de liderazgos claros necesita de un plan con políticas de Estado que se puedan explicar de manera sencilla con ejemplos con gente de prueba con gente formada que esté a la altura de las circunstancias de los liderazgos que el país necesita necesita argentinos que 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 estén en la política no por una cuestión de más poder ni obtener recursos económicos sino que estén en la política porque la conocen y la creen como una herramienta para transformar la realidad y si esos liderazgos tienen la capacidad de explicar esos planes y tienen la capacidad de ir informando a la sociedad de cómo despacito porque hoy estamos cayendo en un ascensor que no tiene frenos y la salida es subir por una escalera con peldaños que tiene una separación de 20 o 30 centímetros cada uno hay que irle explicando a la Argentina que por dónde se sale y cómo se va avanzando cada uno de los días despacito para salir de esta crisis exacto muchísimas gracias la verdad que íbamos a hablar hablamos de un tema y la cooperación fue tan rica que terminamos hablando también del tema de Elma que fue muy ilustrativo para todos nosotros un fuerte abrazo y nos estamos viendo el agradecido soy yo Enrique un saludo a los dos y un saludo a los dos y un saludo a los dos y vamos ahora a la tanda publicitaria pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fizz vamos a cuidarte en un fizz venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y seguimos en entre ustedes y nosotros tenemos ahora otro invitado más en el día de hoy y que justamente lo es un gusto siempre conversar con él por una voz a mi juicio preclara en todo lo que hace a los temas judiciales todo lo que hace al derecho constitucional y a la justicia y más allá de la situación económica que nos preocupa y muchísimo de esta vicepresidente que es virtualmente la presidente y de un presidente que no dice lo que piensa ni tampoco piensa lo que dice porque en realidad no piensa y que fue puesto ahí para lograr la impunidad de Cristina y toda su banda y en este derrotero no trepidaron en tener antaño el tema de inventar un partido judicial justicia legítima inventar la democratización de la justicia amañar la corte suprema con las modificaciones que fueron haciendo a lo largo del tiempo con interpretaciones caprichosas del artículo 214 de la constitución hoy apareció el tema en estos días de la corte de 25 miembros otro disparate que ya le hemos hablado más de una oportunidad pero ahora parece que pusieron las máquinas a funcionar a todo trapo y se habló en las últimas horas de la posibilidad de que el kirchnerismo presione en el senado para avanzar en el día de mañana con la ampliación de la corte afortunadamente parece que no se consiguen los senadores pero este tema está latente y hay que prestarle mucha pero mucha atención ya tienen despacho de comisión y para escuchar para informarnos bien de esta cuestión nada mejor que ahí en el subside hola Daniel acá estoy con Luis Sebasco que estamos haciendo el programa porque nuestro amigo Osvaldo se fue para el Reino Unido de visita nomás y queríamos conocer tu opinión al respecto gracias por hola Daniel buenas tardes qué tal Luis cómo estás un gusto hablar con ustedes un abrazo Jorge mirá sin mal lo recuerdo no hace tanto hablamos en tu programa sobre este tema de disparate constitucional que no tiene ni pie ni cabeza lo ubiqué en la medida en que se quiere concretar el principio de participación de las provincias en las decisiones del gobierno federal en la corte suprema con lo cual se produciría una suerte de senado bis porque para eso está el senado y por ese motivo tiene una representación igualitaria de tres senadores por cada provincia por eso participan del procedimiento de formación y sanción de las leyes a un pie de igualdad con la cámara de diputados donde lo que juega como principio es la representación proporcional pero en la corte suprema tiene una razón de ser muy definitiva muy diferente ella solo dicta una sentencia cuando o va a tomar un caso para decirlo más claramente cuando hay sentencia definitiva es decir que ya se han pronunciado a los tribunales inferiores y allí como es una instancia extraordinaria decidirá si efectivamente la decisión que se invoca el agravio de la persona que presente el caso invoca realmente acepta o no una garantía o un derecho reconocido en la constitución en los tratados internacionales o en la ley sería absurdo además que se produjera esta suerte de designación de parte de gobernadores facultad que por otro lado no tienen porque entonces ya no se revisarían más los actos provinciales ni las constituciones provinciales que obviamente la corte suprema tiene la facultad de hacer así que desde lo técnico es un disparate en realidad la verdadera razón es política acá lo que se busca es tener jueces militantes una vez más y lograrlo por esta vía para conseguir la impunidad de Cristina de sus aslates y de su familia obviamente esa es la verdadera razón de ser todo lo demás uno lo explica simplemente para que la audiencia tome conocimiento de por qué es un disparate constitucional pero en realidad es un pretexto para lo otro tu olfato político que barrunta en este tema se podrán conseguir esa pensemos que es una mayoría simple mira tu olfato político te dice porque vamos a hablar en esta Argentina del disparate vos sabés que por ahí algún algún gobernador instruye a sus senadores de decir mire muchachos porque le compran compran espejito de colores vamos a tener un un miembro de la corte vamos a garantizar entonces impunidad para los actos que cometamos nosotros no viendo que va a ser uno entre 25 pero bueno puede llegar a generar en lugar de una corte digna como la que tenemos con un presidente con un con un con miembros muy 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 dignos como Carlos Rosenglad que a quien hemos felicitado ya por su incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Morales siempre puede aparecer algún gobernador con estas ideas estrafalarias vos podés barruntar la posibilidad que esto pueda llegar a suceder por estos tomas y dacas mira que es importante recordar que necesitan tiene el frente de todos 35 senadores y necesita dos más para llegar precisamente a la mayoría del cuórum y aparentemente lo que ocurre en este momento es un problema dentro del frente de todos porque habría desfecciones allí y en algunos casos vinculadas con el caso de Santa Fe de Perotti con Lewandowski que aparentemente Perotti no querría quedar pegado en esto después aparentemente también la interna entre los hermanos de Isaac que es una verdadera pereta como el Adolfo estaría firmando Alberto no quiere aparecer firmando algo que firme el Adolfo está en una pelea ya de varios años absolutamente extrema y así aparece en varios casos con lo cual lo veo difícil lo veo complicado me parece que es una señal más de cómo se está desmoronando el kirchnerismo ¿no? de una a un paso muy firme todos los días aparece una señal más clara fíjate que en el día de hoy hace un rato Kicillof no pudo hablar en un acto de la manera como lo silbaron y lo insultaron o sea esto ya es como una suerte digamos de lista hace un rato la sala cuarta de la Cámara de Casación Penal rechazó la posibilidad de que se levantara la prisión preventiva para Báez con un fallo muy contundente mayoritario ¿no? de dos de los jueces Gustavo Hornos creo que fue el voto primero y bueno votó en contra por supuesto a favor del dictamen de Javier De Luca que sabemos que es justicia legítima quien también integra justicia legítima que es el tercero en esa sala pero no recuerdo quién es el segundo es Carvajo lo señalo porque fíjate cómo se van agregando señales claras ¿Ángela Ledesma será? no, no es Ángela Ledesma creo que no pero bueno de todos modos fíjate cómo se van este yo diría de mi día a día hora a hora a hora señales claras del grave resquebrajamiento ahora Daniel hay algo que me parece importante volviendo a lo anterior a lo disparatado del proyecto señalar que es que más allá de lo que vos con absoluta absoluta elocuencia expresás sobre lo inconstitucional que sería ese proyecto también es bueno explicar que el proyecto es absurdo por donde se lo mire desde el punto de vista de lo que ellos pretenden decir que lo motiva es decir por un lado una corte de 25 jueces para garantizar el federalismo es ridículo primero que una corte de 25 jueces no puede sesionar porque es imposible generar un acuerdo que un caso pase por 25 jueces entonces en principio habría que dividirla en salas si uno la divide en salas ellos que están planteando de que hay que garantizar el federalismo lo cierto es que cada sala va a estar compuesta por 3 o 5 jueces para que pueda funcionar en ese contexto la constitución habla de una sola corte si eso aparte aparte de las razones constitucionales pero desde lo práctico sería imposible porque se dividiría en salas con lo cual lo que ellos pretenden de garantizar una comprensión federal del caso también desaparece sería como la corte actual ¿no es cierto? entonces esto no tiene sentido más allá de que la división en salas como bien dice Jorge y como siempre lo sostenés vos sería inconstitucional porque la constitución habla de una corte no de 5 o 10 cortes pero más allá de eso el planteo es absurdo en sí mismo no solamente no garantiza mayor celeridad en los casos sino que tampoco garantiza ese pretendido federalismo que en realidad no tiene sentido eso de que cada provincia designe un juez de la corte y por último si yo tuviera que litigar un caso contra la provincia de Mendoza o de Entre Ríos o de Córdoba por supuesto que si hay un juez puesto por el gobernador de Córdoba lo vamos a recusar con lo cual evidentemente tampoco tiene sentido desde esa perspectiva es decir el proyecto es absurdo por donde se le busque no solamente es inconstitucional en su concepción sino que es absurdo en cuanto a relacionarlo con los fundamentos que se le pretendieron dar si coincido totalmente con lo que planteas sabés que yo todo esto lo he expresado la garantía del plazo razonable del fallo de los CISER que es un living que es de la corte suprema estaría absolutamente despedazada porque imagínate lo que implica que lo que hoy se ve en cuatro vocalías pasaría a multiplicarse con 21 vocalías más sería algo infinito con lo cual eso también es absurdo y es hasta contradictorio con lo que expresa la misma Cristina que respecto de la corte suprema de perdón el consejo de la magistratura se quejó de que no tenían que ser tan grandes los órganos de la justicia porque 20 miembros y ahora resulta que en este caso quiere que sean 25 en la corte suprema o sea no tiene ni pies ni cabeza nada inclusive ellos mismos se contradicen porque con esa desesperada búsqueda de impunidad ni siquiera reflexionan sobre lo que expresa y otra cosa que me parece muy importante tu opinión sería suponiendo que el proyecto saliera que fuera aprobado y que ellos no van a tener nunca los dos tercios para la designación de los jueces qué pasaría con la corte actual que quedaría con cuatro jueces cuando en realidad la mitad más uno deberían ser 13 y demás y cómo se podría integrar o quedaría paralizada bueno ahí aparece una situación peligrosa porque si bien ellos no llegarían a poder nombrar el hecho que de todas maneras hay una ley que establece que son 25 podría dar lugar a que se designasen con jueces para completar esos lugares ante semejante disparate eso es algo que se ha expresado y que tiene su asidero digamos y los con jueces serían los presidentes de las cámaras federales claro sería una lista de con jueces que también requiere dos tercios sí vos sabés que primero se agotan los presidentes de las cámaras federales que se sortean si se van excusando entonces se pasa la lista con jueces claro por eso es decir sería una corte que se integraría para cada caso eventualmente claro imagínate qué locura por eso no puede esto no tiene que pasar claramente yo me alegro mucho porque aparentemente ni siquiera va a pasar por el senado ni va a hacer falta que la duerma como todas las demás iniciativas de este tipo desde hace ya casi cuatro años que la duerma diputados ¿cómo ves el futuro vos desde el punto de vista institucional de la Argentina? más allá que todos deseamos que este gobierno termine el 10 de diciembre pero vemos que la realidad nos da un cachetazo en forma permanente porque vemos que ya directamente la presidente la vicepresidenta ha tomado las riendas de la economía y va hacia adelante con esto y vemos un presidente ya totalmente vapuleado y que incluso más en el canal oficial C5N hubo algún periodista que habló de la necesidad de su renuncia mira evidentemente lo digo con enorme preocupación porque es una suerte de erosión te diría hora a hora en donde se va despedazando todo y donde está la contención de eso es difícil preverlo pero no creo que sea totalmente disparatado descartar una situación de acefalía total y permanente del ejecutivo que esto ocurre como lo digo para la audiencia cuando de manera permanente no hay ni presidente ni vicepresidente y lleva a la obligación de aplicar la ley de acefalía vos pensás que puede darse el caso yo también lo pienso que bueno lo vemos las manifestaciones tan fuertes que están sucediendo en estos días contra algunos funcionarios del gobierno el otro día lo vimos a Ferraresi insultado en la calle hoy el tema Kicillof vos pensás de que una renuncia de Alberto puede también precipitar la renuncia de la vicepresidente no lo descarto no lo descarto es difícil saber porque ya va más allá de lo jurídico bueno pero vos sabés que en esto lo jurídico y lo político lamentablemente en algunos temas van demasiado de la mano que no debería ser pero bueno uno está viendo estas posibilidades en forma constante porque lo hablábamos en otro bloque con Luis de que esto es una situación inédita porque esto creo que está superando ya el 2001 está superando sí, sí para mí supera sin duda y hasta el gobierno hasta el periodo final de Isabel ¿no? sí, sí esto va a pasar a la historia como el caso más tremendamente atroz de debilidad de crisis social política institucional y podríamos seguir en todos los campos más un gobierno absolutamente que no gobierna ese es el punto central me parece que la definición es exacta Daniel un gobierno que no gobierna no existe parece un contrasentido pero eso sí es increíble un presidente que es un presidente virtual pero que de todas maneras tiene capacidad de resistencia pasiva y le ejerce porque evidentemente debe estar con una bronca tremenda y una vicepresidente con todos los problemas que vimos pero que además es una multiprocesada como no ha habido nunca un caso tan extremo digamos qué triste todo esto nunca pensamos que lo íbamos a vivir ¿no es cierto Daniel? sí lo que pasa que me parece que algo que es un régimen que lleva 20 años y si nos remontamos más atrás yo te diría más de 70 no se sale tan fácilmente creo que se sale con dolor y es lo que está pasando ¿no? muchísimas gracias Daniel siempre una palabra ha sido un placer un fuerte abrazo Daniel gracias igualmente para los dos como siempre te pido después que me manden el audio porque yo lo subo a mi canal de YouTube y a la bueno ahora eso iba a la gente que decirle ¿cuál es tu canal? ¿cuál es tu canal de YouTube? ¿cómo no? mira simplemente en un buscador ponen Daniel Alberto en YouTube entran no están obligados a suscribirse de todas maneras es gratuito y acceden a todos los videos que hoy en día son 100 y una de las secciones son las entrevistas que por supuesto son muy ilustrativas y le digo a toda la audiencia que tanto aquellos que participamos en el mundo jurídico ya sea profesional o académico como las personas que son profanas en temas jurídicos es muy interesante escucharlos porque son breves y son muy pero muy sustanciosos y llevan explicaciones que a lo mejor uno es para devaneo de intelectuales lo lleva Daniel al llano así que el canal un millón un millón de gracias a los dos queridos amigos un abrazo hasta luego hasta luego y me quedo pensando algo que dijiste vos de porque lo noté por ahí porque dije no me lo voy a olvidar vos en un momento dado dijiste los que querían los que te venían a ver para que hicieras entrar a tus hijos una vez yo creo que lo conté a esta edad uno se le perdona que cuente las cosas varias veces vino el dueño el socio de un estudio muy importante yo no sé que cargo creo que era subsecretario de gobierno de justicia y vino y me dijo lo siguiente haberme muy preocupado por la situación del país en ese momento en toda nuestra en toda nuestra existencia esto fue así y creo que va a ser hasta el día que partamos de este mundo y en un momento dado me dice el hombre me dice me empieza a decir que la presión impositiva que el gasto público desmadrado que el déficit fiscal y que qué es lo que estábamos haciendo que nosotros que había que ser más cuidadoso en el manejo de las haciendas públicas y entonces ya me agarró una etapa en que uno ve las cosas de una manera trata de verlo como un poco alguien me decía la teoría del drone o sea uno elevarse por sobre la situación coyuntural y entonces le digo bueno terminado de esto coincidimos en todo le digo bueno y a qué venías vos a verme y me dice no mirá tengo un pibe que se recibió un hijo que se recibió de abogado ah qué bien te felicito va a trabajar en el estudio tuyo no no me dice te venía a pedir trabajo acá porque me parece que vos necesitás a lo mejor no yo no necesito no no publicamos ningún aviso en el diario nada bueno dale che pero por qué no lo tenés en el estudio tuyo no no me dice porque en el estudio me sale me cuesta plata a mí cómo y querés que le cueste plata al estado sí bueno acá entra tanta gente le digo ahí está me hablás del déficit fiscal no sos consecuente con tu pensamiento estás aprovechándote bueno me dice pago tantos impuestos que esté mi hijo acá no no va a ser no no va a cambiar nada va a ser una gota de agua en el mar le digo si todos piensan lo mismo así tenemos el estado como lo tenemos un estado elefantiásico que no sirve para vamos a hacer una cosa le dije vamos a hacerlo más simple vos imaginate que yo vos lo tomás a mi hijo que se escribieron no importa uno de mis hijos lo tomás en tu estudio y yo lo tomo al tuyo en el mío pero ojo que a lo mejor el mío gana más que el tuyo ah no 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 entonces entonces la salida fácil era buscar a esa gran bolsa de payaso que es el estado y que entonces entra ahí todo el mundo y ustedes no se imaginan mis queridos oyentes la cantidad de gente que habla de esta manera que es como el tero cacarea en un lado y pone el huevo en el otro eh es el día de hoy que gente que sigue pidiendo constantemente trabajo en el estado es que si me permite a veces yo me pongo a pensar que a uno le da bronca y todo lo demás porque pero también no hay trabajo genuino pero pensemos que esto es como el perro que muerde la cola porque si bien yo hago entrar a alguien en el estado ese alguien que esté entrando en el estado es una milésima de punto más que cada uno de nosotros va a pagar dentro de ese catálogo de carga tributaria que padecemos los argentinos lo que quería señalarte es esto hay dos situaciones distintas uno es quien realmente quiere ejercer por ejemplo la carrera judicial y tiene vocación para eso y es razonable que quiera entrar a trabajar a los tribunales y otras cosas le dicen bueno mira se recibió de ingeniero industrial o de que se lo diseño de indumentaria pero en realidad un trabajo en una fiscalía o en el poder judicial le daría más seguridad en ese contexto lo que hay que ver es dónde está la contradicción y por qué no se la piensa la contradicción porque está está aquello del sentido común en definitiva es cierto que el nuestro es un país con una tremenda contracción económica y que aparentemente la única fuente de empleo estable es el estado es decir el problema es estructural es decir yo entiendo la lógica de quien formula ese pedido aunque sea contradictorio con su discurso porque una cosa es el razonamiento del discurso y otra cosa es el sentimiento de darse cuenta que la presencia omnipotente del estado está por encima de la posibilidad de que ese discurso se concrete es decir el punto central es el cambio cultural así como nos pasa muchas veces con la ley que no tenemos el apego a la ley porque pensamos que somos los únicos que la cumplimos y que el incumplimiento de la ley es general yo quiero hacer una reflexión sobre todo esto que me parece que es importante fíjense que cuando se plantea el tema de la impunidad de la corrupción y la impunidad de la política digo bueno miren no es tan así piensen cuando en la historia de la Argentina hubo todo un gabinete preso y que estuvieron presos cuatro, cinco, seis años y Lázaro Báez le acaban de rechazar de nuevo la escarcelación en realidad la sensación de impunidad porque no está presa Cristina Kirchner la jefa de la banda la delincuente mayor claro pero en realidad el sistema de alguna manera funcionó pero esa sensación de impunidad hace que la gente diga bueno si estos son impunes yo por qué voy a respetar la ley y en definitiva todo este contexto de decir por un lado quiero un país con libertad con libertad económica con desarrollo económico con empresas privadas pujantes pero quiero que mi hijo esté en el estado porque es lo único que le da seguridad es decir vivimos una una permanente contradicción a la que nos tenemos que adecuar y por eso tanto tanto insistir en que todas estas propuestas de de cambio que se vienen necesitando y de época tienen que ir acompañadas de la convicción y de la explicación de cómo son te hago una una salvedad con el tema de la justicia el que entra a la justicia para hacer una carrera judicial es muy loable pero no nos olvidemos que en la época en que entramos vos y yo bueno vos después seguiste la carrera judicial yo no yo no sé en tu caso yo entré como meritorio sí sí claro y era para mí lo que aprendí como meritorio en ese año y medio después fui a escribir pinche de mesa de entradas lo que aprendí yo procesal 1 y procesal 2 lo di de taquito por la experiencia que tenía o sea que cuando yo veía en los libros era como si hubiera sido un estudiante de medicina que lo hubiera puesto en un quirófano apenas entró es distinto esto porque el otro es no mira un complemento para que no me sea tan gravoso entonces yo te lo tenía que pagar el Estado esa es la mentalidad que a veces es como cuando te dicen ver como zafo una multa de tránsito ver como me la podés rebuscar para que esto no flaco el problema más grave que tenemos nosotros es que somos como nos definió Nino hace ya más de 40 años un país al margen de la ley un país donde la ley no es una vara rígida la ley puede ser una vara rígida para mí pero la señora a la jefa de la banda es una vara absolutamente flexible entonces el día que no entendemos esto no vamos a poder ir para adelante Duralex Cedrex exactamente los romanos con ese laconismo que tenían le expresaban muy claramente como le explicó Cayo Julio Luis Sebasco y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere con entre ustedes y nosotros y quedaron dos temitas pendientes deberes para el doctor nuestro querido ex fiscal general jubilado que lo hacemos trabajar y mucho y aparte no jubilado porque sigue con su estudio que era el tema de macarón por el tema del caso famoso y también el tema del cannabis medicinal chau hasta el miércoles si Dios quiere bueno de booja que la que la